¡Suscríbete al canal! De un poquito de todo, ya sea del anime, de cartas o lo que sea Y bueno, esta vez es una pequeña cosita de las cartas, ¿vale? Y es que ya se ha producido el lanzamiento en gran parte del mundo, creo que fue el 3 o el 4 de agosto Se lanzó en gran parte del mundo ya la nueva expansión de cartas de, ya sabéis, de Pokémon Numerada como XY, la número 11, ya sabéis, la de Aserio de Vapor Y con eso era el nombre, como ya he dicho, de Aserio de Vapor o Steam Seagull en inglés Y os puedo decir que nos encontramos ante una expansión que recupera los Pokémon con dos tipos Que no veamos desde hace ya bastantes años Y nos trae nuevos Pokémon, como estáis viendo, Volcanion y Magearna En España esta nueva colección no la recibiremos, como ya sabéis, hasta el 1 de septiembre Aunque ya estaréis viendo ya unas cuantas imágenes, ¿vale? En castellano Para ir conociendo las, ya sabéis, las dos nuevas mega evoluciones También de Stellis, de Gardevoir Que como ya sabéis, Gardevoir esta vez en su forma variacolor, que está súper chula Y ya sabéis, los nuevos Pokémon Turbo protagonizados por la expansión, como ya sabéis Ya Mega, Talonfrain, Piroar, Sernia, Ibeltal e Ihadrigon, ¿vale? Están súper chulísimas Sobre todo me encantan las de Magearna y las de Volcanion X Que son los que supuestamente lo protagonizan Esta expansión, están súper chulas ¿Vale? También estaréis viendo las demás imágenes Que no os preocupéis que os pondré Todas las que pueda encontrar os las pondré de más que están en español Que eso es lo mejor Y como ya sabéis, como viene siendo habitual, esta colección llega acompañada de dos barajas temáticas Que desconoceremos, que no desconocemos todavía si terminarán llegando a España Estas barajas están protagonizadas, curiosamente, por Volcanion y Jupa en su forma desatada Respectivamente, siendo la primera de Enganajes de Fuego Glass of Fire, que son de tipo fuego y metal Y la segunda de Anillos de Rayos, Rift or Lightning No sé, mi inglés es malísimo, así que se pronuncio mal, pero bueno, que se va a hacer Que son de tipo psíquico, rayo y hoja Esta es la mini noticia que os vengo a contar, ¿vale? Que ya ha salido esta nueva expansión, sobre todo Ya sabéis que hasta septiembre no sale y todas esas cositas Pero bueno, como ya ha salido en gran parte del mundo Lo que quiero hacer es traeros un poquito lo que viene siendo las imágenes de las cartas Para que luego directamente vosotros las vayáis a ver, ¿vale? Y ya las compréis, lo que sea Las fotos que haya encontrado las habéis visto en el vídeo No os preocupéis, que cuando siempre traigo cartas Solo dejar 30 segundos más de vídeo Y os pongo todavía más cartas que haya encontrado Si veo que pues haya encontrado 4 o 5 Pues bueno, ya las habéis visto y se encuentro más A lo mejor el vídeo se alarga 2 minutos más Pero son viendo lo que viene siendo las cartas Y escuchando música de Pokémon, por supuesto, claro está, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado Que podáis conseguirlo, ya sabéis que hasta el 1 de septiembre No las podréis comprar Y bueno, dejadme en los comentarios ¿Cuál de todas las que estáis viendo es la que más os gusta? A mí me encanta la de Piroar La de Piroar, las de Turbo La de Sernias, me encanta Y por supuesto, si tengo que elegir las de EX Las que habéis visto al principio, Volcano, Nemage Arna Me quedo con la de Volcanium, que está súper chulo Y bueno, ya si son Mega Evoluciones La de Stellis o Gardevoir, pues me quedo con la de Gardevoir Pero bueno, dejadme en los comentarios A ver si comentamos un poquito a ver ¿Cuál de todas estas cartas que estáis viendo? Es la que más os gusta Y a ver cuál de estas es la que más nos gusta a todos Y es como que la que gana, ¿vale? Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Ya sabéis lo que os digo siempre Nada más Nos vemos en el próximo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!